A veces a uno le gusta determinado artista, pero detesta sus opiniones políticas. Por suerte, eso no pasa con los nocheros. Su música es una basura y sus opiniones políticas una mierda. Ya venía oscura la cosa con los nocheros. Pero uno de ellos sale y dice que ninguno del grupo se va a vacunar. ¿Y vacunas para qué? Y se armó flor de quilombo. Aducen que la vacuna les genera desconfianza. Cosa extraña, muchas personas dicen que a los que no les tienen confianza es a los nocheros. Porque ellos confían en un violador y no en la vacuna. Y sobre todo, desde que ellos, ante 40.000 personas, se les pinchó el CD con el que hacían playback, menos que menos van a confiar. También dicen, yo no, eh, lo dice la gente. Que les alegra que los nocheros sean tan pelotudos porque eso les evita la situación incómoda de tener que separar la obra del artista. Un conocido artista, no puedo revelar la fuente, afirma que pedirle opinión sobre vacunación a los nocheros es como llevar el auto a que le hagan el service a la verdularía. Se sabe que ellos siempre fueron de clase alta. Sus familias son gente rica de Salta y, por supuesto, pertenecen a la clase gorila de esa bella provincia. No se entiende, entonces, cómo es posible que se asombren tanto por estas declaraciones. Hablando de ello, un amigo salteño de esta redacción comentaba los otros días que ni bien terminó de ver el documental del general Güemes en Cine.ar. Le dieron ganas de agarrar un machete y salir a degollar a la oligarquía salteña. Un reconocido epidemiólogo, el doctor Hugo Pizzi, se mostró indignado con la irresponsable actitud del integrante de los nocheros frente al COVID. Este prestigioso médico, además, duda de los métodos alternativos y naturales que dicen los nocheros utilizar. Mmm, 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 mmm. Como sea, ese día me desperté y todos me preguntaban de los nocheros. No entendía nada, me asusté. Pensé que había pasado lo peor, hasta que me enteré que era por las declaraciones que hicieron por la vacuna del COVID-19. Ahí respiré un poco más tranquilo. Por un momento imaginé que iban a sacar otro disco. Ya que si es por mí, yo los hubiese cancelado cuando cantaron por primera vez eso de Voy a comerte el corazón a besos. Pero bueno, no nos pongamos exigentes, gente. Hasta la próxima. Walter Blanco desde la redacción.